La más reciente película animada de Netflix nos enseña a no temerle a la oscuridad en un contexto bien filosófico Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta League, les saluda Jorge, vamos a hablar de Orion and the Dark, Orion y la Oscuridad Una nueva película animada de DreamWorks y Netflix que está basada en el libro para niños de el mismo nombre El libro está escrito por Emma Jarlett, pero el guión de la película está escrito por Charlie Kaufman Charlie Kaufman es el creador de cintas como Adaptation de Nicolas Cage y Bing John Malkovich Si conoces esta película es un detalle muy importante que será de gran utilidad para el final de este video Orion and the Dark nos presenta la historia de este niño Orion que tiene 11 años pero es sumamente aterrado del mundo Todo le tiene miedo, todo le tiene una paranoia, todo es una razón para tener pesadillas El niño ha tenido tanto miedo toda su vida que invoca a la entidad o la personificación de la oscuridad Que lo lleva por un viaje a través de un mundo mágico para demostrarle que no tiene que tenerle miedo a todo Es una película divertida, bien llena de personajes vistosos Los personajes humanos uno diría son los mismos diseños que uno ha visto siempre El estudio a cargo de la película es My Cross Este estudio ha estado colaborando en la creación de cintas como Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Mutant Mayhem Y en la película de Capitán Carl Sonsillo Pero donde sobresale son los personajes que representan la oscuridad, el sueño, el insomnio Que son lo que realmente hace la película interesante Cada personaje tiene un diseño en particular Una personalidad que va con su diseño Y sorprende el tip la creatividad que hay con la película Charlie Kaufman se hizo famoso con los dos guiones de Dean John Malkovich y Adaptation Estas dos películas se caracterizan por tener conceptos bien más allá de lo que uno aceptaría como una historia o comedias convencionales Y al mismo tiempo se puede decir que el final de esta película es una toda una oda a Adaptation El simbolismo de la búsqueda del final de una historia Juxtapuesto con la búsqueda del final o de un propósito para los personajes Para hacer una película de niños es un concepto bien profundo Pero al mismo tiempo no está hecho de una manera que Y de hecho bastantes cosas en las películas no están hechas de una manera en la que un niño no lo pueda entender Pero tampoco es abrumador para un niño y para adultos Tampoco es abrumador para adultos Cuando uno escucha la película en inglés uno piensa que el que está hablando es Seth Rogen Pero en realidad es Paul Walterhauser Que es otro que también es estado poco a poco Se ha estado escalando dentro de Hollywood En todo tipo de película, tanto comedia y drama Es una película bien al estilo Pixar en la que tal vez no es necesario tener un villano O una super aventura épica Al final simple y sencillamente una historia cuya conclusión Cuya resolución se basa dentro de lo que son las decisiones que toman los personajes durante la película Gracias por acompañarnos en este video de la Rota el Grip Hasta la próxima dale like y suscríbete